Hola, buenas noches, estamos en una nueva edición de Café con Tefi y mientras llega el invitado de la noche quería aprovechar para hablar de un tema que me parece sumamente fundamental y que ha estado marcando agenda a lo largo de toda la semana que es justamente el tema de los femicidios y sobre todo la violencia de género Según estadísticas, hoy en día una mujer muere cada 24 horas y en este contexto me parecería sumamente importante marcar el rol de los medios al tratar estos temas Bueno, justamente como decía, que cada 24 horas muere una mujer al parecer todos estos hechos han hecho hecho en lo que sería el encuentro nacional de mujeres y la marcha ni una menos Pero me gustaría tratar sobre todo la forma en la que estos hechos son tratados desde los medios porque me parece sumamente acertado que desde un tiempo hasta ahora lo que antes se llamaba crimen pasional hoy en día ha cambiado la carátula por así decirlo y ha pasado a llamarse femicidios porque como nos decían los expertos en género crimen pasional no hacía otra cosa más que justificar al agresor y culpabilizar a la víctima pero hay que tener en cuenta que no solamente las palabras transmiten y comunican sino también la imagen entonces me parece sumamente importante plantear cómo se difunden estas imágenes y si bien hoy en día todos los casos de femicidio aparecen desde los medios con grandes titulares en algunos casos hasta sensacionalistas cómo puede ser que dentro de las mismas páginas en el periodismo gráfico y dentro de los mismos espacios en lo que serían los medios audiovisuales cómo puede ser que haya todavía publicidades cosificando a la mujer, tratándolas como objetos y editoriales de moda sexualizando a niños y niñas me parece sumamente contradictorio, por qué no y me parece un tema importante abordar ya desde un aspecto más macro dando lugar a que se estudie cierta ética al momento de difundir imágenes porque tengamos en cuenta que quienes tienen la posibilidad de difundir una imagen también tienen la posibilidad de crear un referente que en este momento me parece que en cuanto a mujeres está siendo muy negativo bueno, muchas gracias ahora vamos a un corte y en un rato estamos con el artista invitado ayer fue un día histórico en Rosario ya que hubo un debate en la Facultad de Medicina acerca del aborto es muy importante esto ya que estamos en la lucha de que haya una ley donde se pueda la mujer que queda embarazada y no quiere tener a ese hijo porque no lo puede criar porque no lo puede mantener porque no lo puede alimentar que exista una ley donde se pueda la mamá hacer un aborto la mamá no porque no llegue a ser mamá la mujer llegue a hacerse un aborto en manos de médicos bien atendida donde estén en un sanatorio bien atendida por médicos y no en forma clandestina así que hace poco salió una ley por una chica adolescente que fue violada por su padrastro que sería el caso Fall donde salió una ley donde permite el aborto a toda mujer violada permite porque este caso tomó jurisprudencia entonces de ahí ha empezado a toda mujer violada no tener que consultar a los jueces para poder hacerse un aborto así que esperemos que sigamos luchando como sigue luchando muchísimas instituciones muchísima gente para que esto se logre como hace poquitos días estuvo la el grupo de mujeres nacional el este el 31 31 31 años que se reúnen para pedir por el aborto legal y este bueno y así como eso un montón de instituciones más que están pidiendo porque el aborto sea legal y la mujer sea atendida como corresponde en un sanatorio en un hospital por médicos que la atiendan hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa hoy vamos a hablar sobre la violencia de género y prácticamente todo lo que ha apotecido básicamente en los últimos tiempos con respecto a las últimas marchas que se han disipado por todas las ciudades del país especialmente en la ciudad de Rosario donde fue el último encuentro nacional de mujeres celebrado el pasado 8, 9 y 10 de octubre el tema el tema de violencia de género que básicamente ya ha cobrado relevancia importante en todo nuestro país debido a la alta tasa de casos que se están denunciando los casos de violencia de género son cada vez más frecuentes valga la redundancia y han de hecho foco en cada uno de los sectores de la sociedad los gobiernos tanto de la esfera nacional provincial y municipal han hecho los esfuerzos precisos necesarios de hecho contamos con una línea gratuita que está funcionando hace varios años ya que es el 144 para denuncias de violencia de género el cual funciona como ya dije 24 horas los 365 días del año hay muchos casos que lamentablemente no son denunciados o no entran en las llamadas estadísticas que todos conocemos es más tenemos en cuenta que cada cada 30 horas muere una o dos mujeres en todo a nivel nacional y eso conlleva a que nosotros nos replanteemos y nos hagamos esta pregunta ¿por qué hay tantos casos que no son denunciados o por qué hay tantos casos que difieren unos con respecto a otros dependiendo de quién mida esas estadísticas? si tenemos en cuenta lo que la UCA la Universidad Católica Argentina nos demuestra en cada uno de sus informes es que los casos de violencia de género difieren al menos en un pequeño porcentaje con respecto a los que se encuentran en la media nacional se detecta que a partir de las denuncias que se reciben en cada una de las comisarías de la mujer de todo el país tenemos a partir del último año desde este trimestre pasando de junio 2015 a junio 2016 236 casos oficiales detectados por las mediciones oficiales y 286 en mediciones privadas como por ejemplo como acababa de decir previamente la Universidad Católica Argentina tenemos en consideración que este problema no viene desde los últimos 5 o 6 años sino que prácticamente es algo que tenemos de vieja data como podemos decir por ejemplo hay una publicidad una publicidad de la década del 50 en España en el cual se publicitaba valga la redundancia un producto un producto una bebida alcohólica esa bebida alcohólica se presentaba una mujer una mujer en la cual consultaba a una una futurologa que tenía su bola de cristal y todo y todo el embrollo que eso significa preguntándose la mujer por qué el hombre reaccionaba de tal manera por qué el hombre reaccionaba de tal manera cuando ella lo veía lo veía volver del trabajo cansado o apesombrado y la mujer la mujer toalotista le decía por qué no lo por qué no lo no lo acompaña con un vaso de ron y claro que nunca le falte el vaso de ron esa publicidad de la década del 50 estoy hablando de la década del 50 nos determina de que el machismo existe desde siempre y que últimamente se ha consumado en nuestra sociedad no importa el lugar en donde sea el machismo es algo que nos está atañando a todos básicamente por citar el ejemplo que les dije anteriormente ya desde la década del 50 estábamos con esa visión con esa visión a futuro qué pasa en la publicidad se decía que nunca le falte el vaso de ron a su compañero a su marido y claro nos deja nos deja entrever a nosotros los consumidores o la gente que consume los medios masivos de comunicación de que estamos ante una sociedad machista porque prácticamente es la servidura la servidura del hombre al hombre que el hombre sea el que sea proveído y básicamente eso es lo que nos ha estado atacando hasta estos momentos porque hablo entonces porque relaciono esta publicidad con la violencia de género porque prácticamente es como todo se ha ido encaminando con el transcurso de los años y como esto ha incidido culturalmente en nosotros lo básico es que tanto las autoridades nacionales municipales provinciales de todo tipo de estamento pueda realizar todo tipo de tareas que ayuden a controlar las situaciones de violencia de género que estamos teniendo en estos momentos y que se están replicando gracias a la aparición de las redes sociales a partir de 2004 que son la que es justamente la masa más grande de denuncias desde entonces que se van replicando en las redes sociales principalmente Facebook en la cual cada cada situación se va publicando se va se va viralizando una mujer que tiene ciertas marcas en la cara que tiene golpes que que escribe estados muy extensos pero muy muy visibles en las cuales se describen hasta de modo prácticamente sanguíneo por así decirlo cada uno de los entramados que esta persona tuvo que sufrir en conclusión hay cosas que nosotros como sociedad tendremos que respondernos la pregunta es ¿cómo terminamos con la violencia de género? ¿cómo terminamos con este flagelo que lo tenemos ya asimilado culturalmente desde hace tiempo? bien será una pregunta que tendremos que respondernos nosotros mismos desde nuestros corazones gracias a todos